Música Bien, seguimos con información para todos ustedes ubicados acá en Córdoba de Punta Arenas Información en directo Aquí a través de Cripto de U.Miprensa Cierra.com y Península Noticias En este grupo Antena Peninsular Bueno, aquí tenemos una tica linda Muy bonita Ella se llama Alana ¿Cómo estás? Salude, salude Hola, hola Alana tiene tres añitos Y es de Córdoba Nos cuentan que Este trajecito lo hizo la bisabuela ¿Verdad? Miriam Vargas Alana, veanos, veanos Hola, hola, veanos Aquí tenemos a una tica muy linda Alana Bueno, seguimos Alana Carmona Vargas Bueno, seguimos con la reflexión para todos ustedes Y todo y todo Y todo un oculto lindo Con este desfile de bolleros Ya meten este día tan bonito Hoy domingo 17 de junio Desfile de bolleros acá en Córdoba Otra chica Mira que bonitas Las tías bíblicas Las chiquitas Hola, hola ¿Cómo estás, amigo? ¿Está bien? Vean qué bonita Qué bonitos los niños ¿Qué haces? No, no, pero oírlo hablando inglés Ajá Pura vida Bueno, seguimos con la información para todos ustedes Ubicados acá en el de Córdoba Con este desfile de bolleros Acá en el centro de Córdoba Bien, seguimos con la información para todos ustedes En directo acá en el de Córdoba De Córdoba Segunda mañana Ya tarde ya Aunque está fresco por aquí ¿Verdad? Porque estamos bajo la sombra Sigue de repente ustedes Bueno, entonces Amirpas Seguimos con la información para todos ustedes Acá ubicados desde Córdoba Con el de Córdoba Que realmente está bastante bonito Por cierto Este desfile que han hecho acá En el centro de Córdoba Que hay Este Y que va hasta el campo Fería nuevamente La fiesta de Córdoba 2019 Bueno, aquí seguimos desde Córdoba Con esa información en directo Por todos ustedes Aquí tenemos a Lara Ella está saludando a todo el mundo Por acá A ver, saludenos a nosotros Así es Es una sonrisa Qué linda sonrisa Qué bella Muy bien ¿Todo bien? Bueno, seguimos con la información Con todos ustedes Acá de Córdoba Con Torinas Seguimos entonces Con este video de bolleros Acá de Córdoba Y este momento En directo Bajo un ardiente Eso de ahí Bueno, seguimos entonces Con esta información en directo Desde Córdoba Bueno, aquí han hecho Han hecho una ligera pausa Los bolleros Ahí está una Dera pausa Ok, por ahí tenemos A Rodríguez Jiménez Presidente La Asociación de Desarrollo Literal de Córdoba Que está llamando Los bolleros Y es un momento Para que continúen Entonces En este rico vivo Hacia el campo frial Algunos han parado Por acá Porque Bueno, seguimos entonces Con esta información Para todos ustedes Acá de Córdoba Con este desfile de bolleros Con este desfile de bolleros Muy caliente Gracias Tendré que venir en la noche Un desfile nocturno ¿Quiere usted? Sí Ok Pura vida Pura vida Pura vida Bueno, entonces Seguimos con esta transmisión Acá de Córdoba Con el desfile de bolleros Ya casi vamos A terminar por acá Porque Ya termina aquí La parte de Carretas Para irnos Hacia el campo frial Y esperarlos Allá En la llegada De este desfile de bolleros Bueno, muchas gracias A la A la tía A Evelyn Que ha estado por acá Y también A Alana Que nos ha estado Disponiendo Para las fotos Y demás Ha sido muy Muy felicitada Con las fotos Y también Muy fotogénica Por cierto Se ve lindísima ¿Verdad? Guapísima Alana Tiene tres añitos Aquí estamos los amigos De la seguridad privada De la fiesta De Uruguay Supervisor Seguridad Así es Pura vida Bueno, terminamos Este reporte De acá Vamos a ver Si hacemos otro Llegando al campo frial Para todos ustedes Muchísimas gracias Vamos a hacer un corte Por acá En el ritmo Taremos en algunos minutos Con más información Directo de tu cómodo El reporte de Frank Quintalstra Aquí a través De www.luclensacr.com Juntos Somos ¡Gracias!